El brillo de tus ojos son los que me inspiran El latido en tu pecho siento cuando me suspiras Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combina No hay nada más perfecto que mi etapa maravilla Y a veces pienso que la vida te interpuso en mi camino La musa más perfecta de mi cuento favorito Eres agua bendita cuando voy muy negativo Tu eres la recompensa y yo soy el fugitivo Pero que suerte, 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 suerte De tenerte a mi lado Y dibujar el pasado Con ganas de sonreír Leiré, leiré Pero que suerte, 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 suerte Niña de tener tu sonrisa Y de viajar con la brisa Enamorada y feliz Leiré, leiré Intento componerte la mejor de mis canciones Pretendo rellenar de poesías tus rincones Cuidarte en los sueños de malvadas pasadillas No hay nada más perfecto que mi etapa maravilla Solo quiero yo pedirte que me dejes en tu boca Vivir toda una vida y no morirme si me toca Estar siempre a tu lado como pan con su gaviota Y juntos mezcladitos como frappuccino y moca Pero que suerte, 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 suerte De tenerte a mi lado Y dibujar el pasado Con ganas de sonreír Leiré, leiré Pero que suerte, 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 suerte Niña de tener tu sonrisa Y de viajar con la brisa Enamorada y feliz Leiré, leiré Pero que suerte, 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 suerte Pero que suerte, 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 suerte Pero que suerte, 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 suerte Y de viajar con la brisa Enamorada y feliz Leiré, leiré Pero que suerte, 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 suerte Y de viajar con la brisa Enamorada y feliz Pero que suerte, 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 suerte De tenerte a mi lado Pero que suerte, 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 suerte ¡Suscríbete al canal!